La trata de personas es un problema que se debe trabajar para disminuirla, esta deja efectos variados a nivel psicológico en las víctimas como la depresión, trastornos de ansiedad, entre otros efectos, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Las secuelas son variadas a nivel psicológico, podemos hablar de que una persona que ha vivido trata de personas como tal, valga la redundancia, puede estar enfrentada a la depresión, puede tener un afrontamiento con respecto a los trastornos de ansiedad, al trastorno de estrés postraumático sobre todo porque estamos hablando de un trauma y entonces aquí van a venir diferentes malestares a nivel incluso psicosomático que puede afectar su cuerpo y pueden presentar incluso trastornos disociativos o trastornos que tienen que ver con cansancio o sentir diferentes malestares, esto obviamente involucra el hecho de que diferentes especialistas puedan atender en el momento. Agregó que la trata es una problemática a nivel mundial pero que no solo afecta a niños y jóvenes. No solamente desaparecen lo que son jóvenes, estamos hablando de mujeres, adolescentes, niñas sino también incluso en menor medida pero también hay desapariciones de jóvenes, hombres, adolescentes que también son forzados a los diferentes trabajos ¿verdad? Como una forma de esclavitud incluso. Entonces esta forma de trata de personas es interesante ver que no solamente está a nivel fuera de la frontera del país sino también que se puede dar incluso dentro del mismo país. Las Naciones Unidas en su protocolo para la prevención de la trata de personas habla acerca de que hay que tener cuidado con respecto a cómo se ve la trata de personas. No solamente como una situación externa sino también como una situación interna en la cual se puede comercializar y tener un fin, ya sea un fin de explotación de trabajo, sexual o diferentes fines con las personas. Las redes sociales son un mecanismo importante porque nos ayudan a comunicarnos pero tienen sus riesgos. Ciertamente el hecho de tener una mayor comunicación y conocer a más gente nos expone a este tipo de situaciones como la trata de personas y entonces eso se vuelve un mecanismo para que las diferentes personas que lo practican puedan obtener a través de ese medio a la víctima. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.